Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. Mucho más que un casino. Oye, ya estamos en noviembre, el año se está acabando y tú lo puedes terminar, mira, como mereces, comenzando a estudiar esa carrera profesional que te apasiona en una universidad completa. Nuke University, mira, matrículate ya para un grado asociado, bachillerato, maestría en áreas como enfermería, salud, educación, administración, tecnología, justicia criminal y más. Termine el año bien, estás a tiempo. Recuerda que las clases comienzan en noviembre. Nuke University, oriéntate en nuke.edu. Perfecto. Tengo por aquí ya, estamos listos, nos vamos con el juego del abecedario. Tengo la primera participante, Linoshka. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué lindo. Qué bueno que estás con nosotros. Usted es la nieta, mire, de aquellos dos que están allí, de Misael y Norma. Sí. Ellos fueron las que, ¿usted quería venir para acá, Linoshka? Sí. Quería conocernos. ¿Usted ve el programa siempre? ¿Le gusta mucho el programa? Sí. ¿Qué más lo más que le gusta el programa? Dígame. ¿Le gusta el mago, le gusta el tatín, el animador, las modelos, el productor, le gusta todo? El mago y el canto tipuede. El mago y el canto así puede. ¿Te gusta el canto así puede? Sí. Mira, pero el abuelo tuyo no cantó hoy, ¿viste? No cantó hoy. Pero nada, la pasó bien con lo importante y lo mejor que te trajo, Linoshka, para que nos conocieras y la pasaras bien con nosotros. ¿Está bien? Bien. Bienvenida. Mira, Linoshka, yo tengo aquí el juego del abecedario. Yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Un ejemplo. Una fruta con la letra A. Y tú me dices. ¿Ok? De la A hasta la Z. Vas a tener el tiempo en pantalla, un minuto treinta. Si no te la sabes, me dices paso para que tengas más oportunidad. Pégate lo más posible al micrófono para escucharte, Linoshka. ¿Está bien? Buena suerte, mi amor. ¿Ok? Vamos arriba. Juego del abecedario. Ya. Dime un juego de mesa con la letra A. Pato. Título universitario con la B. Con la B. ¿Puede decir paso? Pato. Una prenda de vestir con la C. Comenta. Operación matemática con la letra D. Pato. Un continente con la E. Después si paso. Pato. Una profesión con la F. Dime un instrumento musical con la G. Guitarra. Hogar de las hormigas con la H. ¿Dónde viven las hormigas? La H. Pato. Objeto con magnetismo con la I. Película con la J. Pato. Dime un arte marcial con la K. Un arte marcial. Día de la semana con la L. Lunes. Apellido con la M. Un apellido con la M. Morales. Parte del día con la N. Parte del día con la N. Noviembre. Linoska lo hiciste muy bien. Lo hiciste excelente. Chocolate, puñito. Dale para allí que voy a llamar al próximo participante. Kenneth, venga para acá. Fuerte el aplauso para Linoska. Vamos ahora con mi amigo Kenneth. Kenneth, ¿cómo estás, papi? Bien. Esto es chévere. ¿Cuántos años tú tienes? 15. 15 años. ¿Y con quién vienes por ahí? Con mi amigo. Ok. Kenneth, ya tú sabes cómo es esto. Si te la sabes, me la dices. Si no, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Buena suerte, Kenneth. Un minuto 30. Comenzamos. Ya. Dime un color con la letra A. Azul. Un deporte con la letra P. Vamos a hacer esto. Una planta con la letra C. Después sí paso, si no te la sabes. Paso. Juego de mesa con la letra T. Diccionario. Piedra preciosa con la E. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la F. Paso. Una fruta con la G. Paso. Parte de una planta con la H. Paso. Estación del año con la I. Paso. Después sí paso. Paso. Día de la semana con la J. Jueves. Embarcación ligera con la K. Paso. Satélite natural de la Tierra con la L. Paso. Unidad de longitud con la M. Paso. Grado escolar con la N. Hasta ahí. Paso. Linojka, ven para acá. Quédate ahí. Linojka, tú ves lo que dice allí Linojka. Dice al lado del número. ¿Qué dice? ¿Cuánto hiciste bueno? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué? ¿Cuánto hiciste? ¿Qué dice allí? Cuatro. Significa que es un empate. Cien y cien. Los dos son ganadores. Cien y cien. Los dos son ganadores. Oye, ¿qué pasó, productor? Que Linojka está ansiosa y yo también quiero ver qué trajo el mago. ¿El mago? Sí. ¿El mago viene para acá? Ayer fue un mano a mano del mago y Tatín quedó bien bueno. Pero es verdad lo que dijiste. ¿Qué? Que esa competencia le da. Claro, claro. Porque está en la zona cómoda y viene Tatín. Mire, compró trucos nuevos. Compró trucos nuevos Tatín para la competencia. Ya yo estoy listo. Nos vamos. Dímelo, mago. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Ale. Hola, buenas noches. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es tu nombre? Yalis. Ale, voy a hacer la magia con Yalis hoy. Yalis es nuestra nueva modelo de esta semana, la modelo. Un placer, un placer. Espérate, antes de esto, mago, discúlpame. Yali, ven para acá. Yali, ven para acá. Espérate. Yali, ven de atrás. Mago, vente tú para el lado. Señoras y señores, la modelo de esta semana con ustedes, Yali. Adelante, Yali. Mira, Yali. Ahí está, muy bien. Yali, bienvenida. Mago, vamos a hacerlo rapidito. Vienen. Aquí estamos. Vamos allá. Yali, son 52 cartas todas diferentes y contando los dos jokers, 54. ¿Está bien? Así que las puedes ver aquí. Están en orden. Corazones, tréboles, diamantes y espadas. Yo quiero que tú cojas una, la que tú quieras, y no me la enseñes a mí. ¿Está bien? Las voy a mezclar para que ellas se rieguen un poquito. ¿Está bien? Y ahora, boca abajo, tú coges una. No me la enseñes a mí, pero sí la muestras en la cámara. ¿Está bien? Yo no la voy a mirar. Mírala. Enséñala en la cámara. ¿Todo el mundo la vio? ¿Se vio en cámara? Más lento, suavecito. Enséñala ahí para que ellos la vean bien. ¿Ya? Ya. ¿Todo el mundo la vio? Ok. Entonces, tápala, Yali. Yali, yo la voy a dejar caer la mía y tú dices, para, y yo paro. Cuando tú digas. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Pon tu carta ahí. No me la enseñes. Yali, ahora, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a tirar cartas encima de la mesa. Una, dos, tres, pa, pa, pa. Cuando tú sientas decir, para, dices, para, y yo me detengo. Cuando tú sientas, no tiene que ser rápido, a tu ritmo. Cuando tú quieras, ¿está bien? Yo empiezo a tirar cartas y tú dices, para, cuando tú quieras. Para. ¿Ya? Sí. Dijo, para. Yali, ¿esta que tiré o esta que le seguía? La que le seguía. Esta. Y esta que le seguía después no o sí. No. No. Ok. Pues esa no era tu carta. No. ¿No? ¿Y la que le seguía tampoco? No. Y ni esta, ni esta, ni esta. Ninguna de esas era la tuya. Y todas estas que están aquí, ¿ninguna era la tuya? No. ¿No? Y todas estas que están aquí, mira, fíjate. ¿Ninguna era la tuya? No. Y todas estas que quedaban, tampoco era la tuya. No. Tú dijiste, para. Exactamente. Exactamente. En el 5. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Marco, por estar con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Viene el Open Talent Show por ahí. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya, que estamos en vivo. Dos horas.